El verano pasado, cuando hubo ese repunte de asesinatos machistas, reunimos a las diferentes instituciones y organismos que forman parte del Pacto de Estado, desde asociaciones feministas, las comunidades autónomas, las comisiones de Congreso y Senado, porque el mensaje es claro, hay que revisar, actualizar y mejorar cada protocolo de actuación, cada medida que ponemos en marcha desde la Administración Central hasta el último pueblo o ciudad, hasta el último ayuntamiento, para conseguir detectar en qué podemos mejorar y en qué no podemos fallar. En el caso de las mujeres víctimas de violencia machista que son asesinadas y que habían pedido ayuda, es muy evidente que hay fallos todavía en el sistema y que en el sistema seguimos fallando. Y lo digo en primera persona porque soy consciente de la especial responsabilidad que tenemos. ¿Qué medidas estamos llevando a cabo? La revisión coordinada de todos esos protocolos de actuación. Al final, los marcos legislativos se tienen que concretar después en otro tipo de políticas públicas, en protocolos, en dinámicas de trabajo. Tenemos que revisar hasta el último de esos protocolos. ¿En qué nos estamos centrando mucho? Por ejemplo, en la detección precoz, en articular, y eso fue uno de los acuerdos que llevamos en el Plan de Medidas Urgentes al Consejo de Ministros, una formación especializada para nuestro personal sanitario, porque muchas veces las mujeres, la única puerta segura que identifican para poder simplemente dar alguna señal de que están viviendo esa situación de violencia, es a veces un médico de cabecera o a veces el pediatra de sus hijos e hijas. Es el único lugar seguro que identifican, a veces porque es el único momento en el que pueden estar en una habitación sin el ojo del maltratador encima. Gracias. Gracias. Gracias.